Calle con el viejo, valle viejo Y un canal que viene desde lejos Cuando yo ansioso la miraba Mi niña enamorada del viejo, valle viejo Caserón dormido en el silencio Y un palomón que me habla de otros tiempos Cuando el sol alumbra desparejo Bajo las sombras quietas del viejo, valle viejo Volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Caserón dormido en el silencio Caserón dormido en el silencio Y un malagón que me habla de otros tiempos Cuando el sol alumbra desparejo Bajo las sombras quietas del viejo, valle viejo Volveré, volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré 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 Gracias.